Oración a la Virgen de la Esperanza por el enfermo María, Madre de la Esperanza Oh María, Madre de la Esperanza Tú que has conocido nuestra fragilidad a través del sufrimiento de tu Hijo Vuelve tu mirada de madre a todo sufrimiento y debilidad humana Tú que esperaste contra toda esperanza Junto a la cruz de tu Hijo Infundiendo fe a los discípulos Confundidos y desilusionados Alcánzaos el consuelo de la esperanza Hoy te imploramos, oh Madre de Esperanza Pide a tu Hijo que tenga misericordia Y nos sostenga en los momentos más oscuros de la vida Intercede por nosotros Para que vivamos el tiempo con la esperanza de la eternidad Para contemplar con gozo la gloria de Cristo resucitado Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Música 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 Gracias por ver el video.